Por fin, lo inédito, TVC Deportes se enorgullece en presentar esta máscara contra máscara en exclusiva por este canal. Yo quiero que ustedes, mis aficionados, no se pierdan esta contienda donde Black Tiger se enfrente a Elia Park. Ustedes sabrán los resultados en el Auditorio Municipal de Toronto, Coahuila. Ahora, 4 de febrero del 2006, veremos una contienda de pronóstico reservado. Estamos muy orgullosos de presentar esta lucha y esperamos que sea a su agrado y estaremos en contacto. Y estén pendientes lo inédito de la lucha libre, TVC Deportes. Máscara contra máscara desde el Auditorio Municipal de la ciudad de Torreón, Coahuila. Gracias a Promociones Wagner en alianza con TVC Deportes. Usted podrá gozar de esta batalla de pronóstico reservado donde Black Tiger expone su máscara ante Elia Park. Black Tiger lleva en su esquina al hijo de 100 caras. Pues aquí está Black Tiger, este personaje de la empresa New Japan hoy disputándose un duelo de máscaras muy importante. Dos carreras están en juego, la de Black Tiger o la de Elia Park en esta lucha. Cuando vemos la forma en la que ha ingresado este gladiador, listo para hacer la afrenta ante un hombre que ha conseguido muchísima popularidad. Que seguramente tendrá el apoyo este día aquí en el Auditorio Municipal de Torreón. Ya ingresó al cuadrilátero Black Tiger y por el otro lado esperemos ver el arribo de su rival de este día. Elia Park está dispuesto a jugarse el todo por el todo después de que en muchas semanas se dieron hasta con lo que tenían en la mano. Hoy ha llegado la oportunidad de ver este duelo máscara contra máscara. Ya se muestra impaciente Black Tiger en el centro del cuadrilátero esperando a su rival. Sabe que no hay mañana, que tendrá que dar la mejor lucha de su vida para conservar su identidad. Al igual que Elia Park, orgulloso se presenta en este Auditorio Municipal. Acompañado de mucha gente que sigue la trayectoria de Elia Park hasta el cuadrilátero. Bien acompañado Elia Park. También sabe que esta es una lucha definitiva en la que tendrá que aplicar todos sus recursos, todo su conocimiento. También con el apoyo de gran parte de la afición de la ciudad de Torreón. Y ahí está ingresando e incluso esa chamarra conmemorativa que trae cada una de las máscaras que ha obtenido Elia Park. Ha llegado la revolución a este lugar. Ahí está dentro del cuadrilátero Elia Park para disputarse su máscara. Y vemos a cada uno de los hombres que lo están secundando en esta contienda. El loco Max por ahí está el brillante Junior. El mismo Soberano ha subido al encordado en esta contienda como ya se ha venido señalando. De pronóstico reservado porque son dos luchadores que tienen el tonelaje para triunfar. Son dos luchadores que están tratando de hacer una leyenda en la lucha libre mexicana e internacional. Aunque en duelo de apuestas es Elia Park quien tiene mayor experiencia después de haber desenmascarado a Pierrot en la ciudad de Nuevo Laredo. Ya hace algunos años su máximo trofeo en la carrera de Elia Park se presenta ante el contrato firmado. Lo que de perder tendrá que revelar su identidad, tanto Elia Park o Black Tiger. En caso de empate ambos luchadores tendrán que despojarse de su máscara ante la afición y las cámaras de TBC Deportes. Todo está listo para iniciar esta batalla auténtica de escándalo que presenta Promociones Wagner en exclusiva en TBC Deportes. Una batalla a ganar dos de tres caídas. Cuando ahí vemos a Elia Park como está iniciando el reconocimiento para cada uno de los aficionados que ha venido este día. Por el otro lado Black Tiger se le ve el ímpetu, se le ven las ganas de iniciar y estamos así arrancando con esta primera caída. Veamos las estrategias que muestran estos dos hombres. Lucha máscara contra máscara. Esta Elia Park en contra de Black Tiger desde el Auditorio Municipal de Torreón Coahuila. Cuando vemos la manera en la que ha iniciado esta contienda arriba del cuadrilátero, ambos gladiadores derribada para Black Tiger. Quebradora que le están aplicando prácticamente partiéndole en dos, la espalda abajo del encordado. Regresa Black Tiger con esas patadas castigando a Elia Park. Buen inicio de lucha para Black Tiger que de inmediato se va con patadas sobre la humanidad de La Park. La estrella contra el poste y lo trae por toda la zona de ringside. Ya lo lleva al pasillo, la estrella de cara contra la plataforma. Puede ser fundamental el castigo afuera del cuadrilátero de parte de ambos gladiadores para mermar la condición física. Para castigar la humanidad de su rival y conseguir algún tipo de ventaja. Lesionar las extremidades, el rostro, la humanidad por completo de tu rival. Ya cuando Black Tiger tiene un artefacto prohibido, una silla que estrella sobre el rostro de Elia Park. Castigando la frente de Elia Park. Ya muy maltratado después de lo que ha sido muchos años de carrera. Y Black Tiger que viene como un energúmeno, castigándolo, se lo lleva al toque de espaldas. Quien dice temprano, la cuenta en uno, la cuenta en dos del chabelo. Simplemente se queda en dos. Hemos llegado al evento estelar de esta cartelera presentada de manera muy especial a través de TVC Deportes. Se lo lleva a Black Tiger con esas tijeras. Elia Park ha tomado ya la silla. No por nada lo conoce como el chairman. Se prepara para volar cuando vienen ambos luchadores jugándose. El todo, por el todo, sillazo que le están dando a Black Tiger y lo lleva sobre la baranda de protección. Y es el momento, fije el objetivo, está preparado para tomar. El impulso va sobre las cuerdas, listo con ese tope, pero lo recibe con un sillazo Black Tiger. Ha fallado. Elia Park parece que se tardó mucho en realizar ese vuelo entre segunda y tercera que podría liquidar en esta primera caída a Black Tiger. Black Tiger es un tipo muy astuto. Tomó la silla con la que había sido castigado algunos segundos antes del vuelo de Elia Park. Se le estalló en la cabeza ya en segunda ocasión y trata de romperle la máscara. Si se va a llevar ese trofeo, se lo va a llevar con las huellas de la batalla. Vemos de qué manera el sillazo sobre el rostro de Black Tiger. Después la estrella fallando el vuelo Elia Park. La situación parecía adversa para Black Tiger, pero ha retomado el nivel, el ritmo con el que inició la batalla. Trata de que sufra las consecuencias su adversario en esta noche. Ya consiguió el objetivo, ya le rompió la máscara. El sillazo fuerte sobre la frente de Elia Park. Aquí vemos a este hombre que hoy ha venido dispuesto a dominar, a masacrar a su rival. Y ya incluso Elia Park ha quedado en muy mal estado en la ceja del cuadrilátero. Por ahí ya vemos sangre en la frente de Elia Park. Y está dispuesto a seguirlo castigando. Y ahora sobre el poste, sufriendo este gladiador 100% original. Y por el otro lado Black Tiger arriba del encordado. Vemos en las condiciones que ha quedado Elia Park. Es una rivalidad de mucho tiempo la que han vivido estos hombres alrededor de las arenas de toda la república. Y que vimos la repetición, de qué manera le clavó el sillazo en la cabeza a Black Tiger. A Elia Park es una rivalidad que ya no tiene remedio. No hay reconciliación, jamás la habrá. Y de inmediato lo ponen en disputa ante un contrato firmado. Ponen en disputa sus máscaras, sus identidades. Y al parecer en este inicio de batalla la ventaja es para Black Tiger. Tiger se lo llevaba con esa DT. La cuenta se queda simplemente en dos por el Chabelo. Aquí está la repetición de ese impulso. Así como manda la cabeza prácticamente sobre la lona. Regresa Tiger con ese par de patadas. Y por el otro lado Park ha quedado en muy mal estado. Elia Park ya con la máscara hecha. Añico se colgada de su rostro. Black Tiger con el impulso sobre las cuerdas. Y lado a lado, rellete y quebradora. Le parten en dos de espalda. Puede venir el conteo del Chabelo. Pero la cuenta muy rápida se queda simplemente en dos. Parecía muy rápida la cuenta del referee. Aún así Black Tiger se molesta. Le reclaman que fue muy lento. Pero vimos en la cámara cómo estaba apuntando muy rápido. Como le gusta a Black Tiger. Que le cuenten a sus rivales para liquidarlo rápidamente. Ahora el castigo es... Hoy parece letal contra elia Park. Vamos a ver si tiene el aire. La resistencia para levantarse. Death Valley no se levante elia Park. Y Black Tiger se ha llevado la primera caída. Amo y señor del encuentro prácticamente no se ha cansado Black Tiger. En muy mal estado elia Park ya con la frente. Con sangre después de lo que ha sido una auténtica primera caída. Como un huracán se lanzó al frente. Y aquí vemos las acciones de esta primera. Parecía buena reacción la de elia Park. Pero después del vuelo fallido. Black Tiger tuvo la capacidad de llevarse la primera caída. Castigando principalmente la cabeza de elia Park. Lo cual resultó fundamental. También la nuca, la espalda. Y esto está una caída a favor de Black Tiger. Regresamos con las acciones de la segunda caída. Después de una pausa. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos de regreso con esta lucha inédita. Y prácticamente no ha habido descanso para elia Park. Y siguen las patadas. ¡Qué manera de colocar la suela de la bota en la frente de elia Park! Black Tiger así está dominando. Ha sido muy pobre la capacidad de reacción de elia Park. Ante los castigos brutales de Black Tiger. Que está decidido a llevarse a casa el trofeo tan prestigiado que es la máscara de elia Park. Cuando estamos arrancando con la segunda caída. No ha habido descanso para elia Park. Los castigos han seguido arriba y abajo de los encordados del auditorio municipal de Torreón, Coahuila. Y con el propio cinturón de él aparte es con lo que Black Tiger está castigando la humanidad de su rival. Y han sido seis, siete cinturonazos los que le ha dado. Y se lo lleva justo a la zona de la bajada de los gladiadores. ¡Otro cinturonazo más que le están dando el pecho! Y así es como domina Black Tiger. Incluso esto tornándose en el terreno del extremo. Y ya se están metiendo con los aficionados. ¡A correr porque Black Tiger está azotando sobre las sillas a elia Park! ¡Poco le importa cómo deje a ese gladiador! ¡Elia Park está en muy mal estado para regresar en esta segunda caída! Se le hace muy pequeño el cuadrilátero a Black Tiger para castigar a su rival. Es por eso que ya lo vemos en las primeras filas. Abajo del pasillo por donde ingresan los luchadores en el auditorio municipal. La gente se mantiene expectante y muy nerviosa también porque tiene que hacerse a un lado. Tienen que rescatar a los niños de la brutalidad con la que Black Tiger está castigando a elia Park en estas primeras filas del auditorio municipal. Difícil el panorama para la huesuda. No sabemos de qué manera pueda reaccionar si no es que le ayuden todos sus seconds en su esquino. Bueno, el referee, el Chabelo, haga algo al respecto porque el castigo de Black Tiger está siendo fundamental para apuntarse la que sería la segunda caída y de esta manera llevarse a casa al trofeo de la máscara de la Park. ¡Qué sillazo sobre el rostro!